Gracias Aixa. El director ejecutivo de la autoridad de puertos, Víctor Suárez, anunció un nuevo programa de incentivos que pretende estimular la economía del país. El compañero Guillermo José Torres se encuentra desde el viejo San Juan y nos amplía en directo. Guillermo, buenos días, ¿de qué se trata? Buenos días, Keila, amigos televidentes. La autoridad de los puertos y la autoridad del centro de convenciones, debo decir, presentaron durante el día de ayer unos nuevos incentivos para las compañías de cruceros que llegan a la isla. Entre estos incentivos se encuentra uno de un 15% de descuento en la tarifa del pasajero a las líneas que lleguen aquí a la isla si demuestra un aumento o un incremento de un 5% en la cantidad de personas que traen a la isla. De hecho, hay que recordar que el periodo de la temporada baja de turistas aquí en la isla es entre mayo y octubre, que es donde más disminuye el número de pasajeros que llegan aquí a la isla. También va a haber un descuento adicional de un 50% que aplicará a aquellas líneas que traigan barcos adicionales a puertos de aquí de Puerto Rico. Esto obviamente buscando aumentar la cantidad de turistas que llegan a la isla, que como todos saben, la industria turística no pasa por su mejor momento y hay muchas líneas de cruceros que se han ido, otras que han ido llegando poco a poco. Así que definitivamente lo que buscan es aumentar esa cantidad de turistas durante esa temporada baja. Esa es la información que tenemos compañeros por el momento reportando en directo desde San Juan. Guillermo José Torres, Noticentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!